Domingo falleció el político mexicano Porfirio Muñoz Ledo. Sus hijos dieron a conocer la noticia a través de la cuenta de Twitter de la familia. Porfirio Muñoz Ledo tenía 89 años de edad y esto es lo que sabemos. El Senado de México lamentó la muerte del político y destacó su trayectoria en la construcción del México de nuestros días, así lo decía. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó su legado político a pesar de sus diferencias. El expresidente Felipe Calderón resaltó el trabajo conjunto desde la oposición al Frente de Acción Nacional y el PRD, Partido de la Revolución Democrática, y además destacó la reforma constitucional que hizo posible la transición a la democracia mediante la creación del IFE, ahora INE, Instituto Nacional Electoral. Tanto el Senado como otros políticos han reaccionado al fallecimiento del fundador del PRD. Belén Zapata, nuestra compañera desde Guadalajara, nos tiene más reacciones. Belén, adelante, buenas tardes. ¿Qué se ha dicho entonces en México por este fallecimiento? Hola Jennifer, muy buenas tardes. Muchas las reacciones y las condolencias que se han expresado particularmente a través de las redes sociales. Como ya lo mencionabas, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta expresidentes como Felipe Calderón o políticos de todos los partidos han externado. Como el presidente López Obrador reconocía que aunque en los últimos años había tenido ciertas diferencias políticas con quien incluso fuera uno de sus compañeros de partido, pero también de lucha en muchos frentes, a pesar de ello recordaba y decía merece la pena recordar más los buenos tiempos que habían compartido. El nombre completo de Porfirio Muñoz Ledo era Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Nació hace 89 años en la Ciudad de México y desde muy temprano se interesó por la política. Él estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente se doctoró también en estos ámbitos del Derecho y fue profesor de universidades tanto en México como en el extranjero. Particularmente se recuerda sus cátedras en universidades europeas como la de Toulouse en Francia. Fue el mismo Muñoz Ledo quien en diciembre de 2018 como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados entregara la banda presidencial a López Obrador. Un momento histórico. Fue una voz que estuvo cerca de Andrés Manuel. Una voz que hoy pareciera más bien incómoda con las posiciones del mandatario. Porfirio Muñoz Ledo, hombre de carácter, de controversia, académico y diplomático. Político de izquierda que nació en la centro derecha. Me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la 4T. Es infamante que en esta Cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso. Propio de su naturaleza, Muñoz Ledo ha sido una voz crítica dentro del mismo partido. Aseguró que varios procesos internos de Morena violan los derechos y principios legales y constitucionales. Muñoz Ledo publicó esta imagen en Twitter. Me reuní para conversar la necesidad urgente de proteger y salvaguardar las instituciones autónomas. En la foto, Lorenzo Córdoba, alguien al que López Obrador ha calificado de no demócrata. Paradójicamente, Muñoz Ledo fue uno de los personajes que apoyó una reforma constitucional en 1996 que otorgó al entonces Instituto Federal Electoral, organismo encargado de organizar las elecciones en México, una mayor independencia y autonomía, organismo conocido hoy como Instituto Nacional Electoral, el cual ha sido cuestionado en varias ocasiones por López Obrador, pues asegura responde a intereses que no son de los ciudadanos. Fue a inicios de la década de los años 60 cuando Muñoz Ledo ingresó a la política y al servicio público. Trabajó de cerca con presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo, cuyos gobiernos fueron severamente cuestionados por la sociedad. Entre 1979 y 1985 fue embajador de México ante Naciones Unidas, donde incluso presidió el Consejo de Seguridad. Naciones Unidas,